El día de hoy, aquí en el Parque Principal de Guarni, estamos llevando a cabo una jornada que se llama residuos post-consumo. La empresa lleva a cabo esta campaña cada tres meses, cuatro veces al año, con la intención de que todos los residuos que son post-consumo, que se pueden volver a integrar en una campaña de aprovechamiento, se puedan gestionar de manera adecuada. También los residuos que pueden tener elementos pesados o elementos que son altamente contaminables, como lo son el mercurio que se encuentra presente en la luminaria, que las pilas y baterías no lleguen a cuencas hídricas, entonces hacemos esas campañas. Los residuos que vamos a recibir en esta campaña son pilas y baterías usadas, medicamentos vencidos, luminarias usadas o que ya no sirvan, aparatos eléctricos y electrónicos, envases de agroquímicos, llantas que definitivamente ya no se estén usando y lo que son, todo lo que son aparatos eléctricos y electrónicos. Estos residuos se recogen acá, se pasan directamente a la campaña de Cornare y Cornare los entrega a las empresas especializadas de darles una finalidad de manera adecuada. También hacer reprocesos, hacer aprovechamientos de todos estos elementos que ustedes nos van a entregar. A cambio de eso, les vamos a hacer entrega a ustedes de abono orgánico. Este abono está hecho gracias a los residuos que se recogen en la zona urbana los días lunes y viernes, que son todos esos residuos orgánicos, los compostamos y luego vuelven nuevamente a manos de ustedes. Entonces los invitamos a gestionar de manera adecuada todos sus residuos. Cornare nos hace un acompañamiento. Dentro de todas estas campañas, nosotros les indicamos qué cantidad de residuos se gestionaron. Ellos nos envían unos proveedores de su campaña post-consumo, nos reciben estos elementos y ya. Nos van pasando un certificado donde nos indican que gestionaron de manera adecuada todos estos residuos, que no llegaron ni a fuentes hídricas, que no están contaminando el suelo y que se pueden reaprovechar en una remanufactura o en una cadena industrial. El día de hoy también estamos llevando a cabo una campaña que se llama Residuos Voluminosos. Son todos estos residuos que pueden ocupar un gran espacio, como su nombre lo dice, como son los muebles, aparatos eléctricos y electrónicos de gran tamaño como electrodomésticos, también lo son las camas, los colchones, con la intención de que estos residuos no lleguen a fuentes hídricas y tampoco vayan a ser abandonados. Entonces tuvimos cinco días para poder agendar la cita, nos llamaron, se comunicaron con nosotros, nos dieron una información y ya hay una cuadrilla de nuestra empresa recogiendo puerta a puerta estos residuos. Gracias. 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 Gracias.